Este es mi querido brugo El pueblo donde nací Con sus calles de tierra Turistas vienen aquí Por eso te digo brugo Aunque seas pequeñito Tú sigue para adelante Que pozo muy bonito Por eso te digo brugo Aunque seas pequeñito Tú sigue para adelante Que pozo muy bonito Los gurises entre el barro Y el olor a tortas fritas Que se sienten en el barrio Y a esta costa tan preciosa Que los domingos se llena La gente va tan alegre Y se olvida de las penas Por eso te digo brugo Aunque seas pequeñito Aunque seas pequeñito Tú sigue para adelante Que pozo muy bonito Por eso te digo brugo Aunque seas pequeñito Tú sigue para adelante Que esta canción Que esta canción Te dedico Por eso te digo brugo Y el olor a un perc Te dico ¡Gracias!